Hoy viajamos a Argentina, para hablaros de un club, que en los últimos 10 años se ha asentado firmemente en la primera división argentina. Os estamos hablando del club Atlético Tigre, y que tiene su sede ubicada en Victoria, cerca de Buenos Aires. Su nombre proviene de la ciudad de Tigre, lugar donde fue fundado por José de Yagiovanna el 3 de agosto de 1902. Juega sus partidos de local en el Estadio José de Yagiovanna, ubicado en Victoria, y que cuenta con una capacidad para 26.262 espectadores. Remontándonos en la historia, en 1912, se consagró campeón de la división intermedia y ascendió a primera división. Participó de la primera división en la era amateur durante 18 años ininterrumpidos, y continuó en la categoría al comenzar la era profesional. Su mejor ubicación fue el sexto puesto logrado en 1924. A mediados de 2007, el club logró el ascenso a la primera división de Argentina. Y desde entonces ha mantenido la categoría. En 2008 consiguió el primer puesto en el campeonato regular junto a San Lorenzo y Boca Juniors, sumando 39 puntos. Después de haber disputado un triangular, termina subcampeón, e igual a su mejor registro conseguido un año anterior, en el Apertura de 2007. Años más tarde, en 2012, termina el clausura 2012 en segunda posición. A finales de ese mismo año, el club Atlético Tigre, logra su mayor éxito hasta la fecha, al llegar a una final internacional por primera vez en su historia. Se convierte en subcampeón de la Copa Sudamericana de 2012, al perder la final contra el Sao Paolo de Brasil. Anteriormente, había conseguido eliminar a Argentina Juniors, Deportivo Quito, Cerro Porteño y al Millonarios de Colombia. En 2013 logró participar en una edición de la Copa de Libertadores. Tigre cuenta además con varios campeonatos logrados en la primera vez del fútbol argentino. Al club también se le apoda como matador. Su rival histórico es platense, con quien dirime el Clásico de la zona norte. También hay una fuerte rivalidad con Chacarita Juniors, Nueva Chicago y Quilmes. Por otro lado, desde 1975, mantiene una gran amistad con el club deportivo Morón. En total, Tigre atesora más de 40 temporadas disputadas en la primera división argentina. Gracias. 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 Gracias.